Hola soy La Comiteca, hoy les voy a hablar un poco sobre mí, sobre su pensamiento, lo más importante de su filosofía, sus más importantes conceptos, pero principalmente sobre el libro de Hacía Blu Zaratustra. En lo personal, es el libro que más me ha marcado, me han cambiado en muchos aspectos. Realmente me ayuda cuando estoy un poco deprimida y no tengo ganas de hacer cosas que debía hacer porque me las había propuesto antes. Bueno, es que Nietzsche, en palabras de Zaratustra, impulsa al espíritu de la creación, a la fortaleza y a la vida principalmente. En este libro, Nietzsche concentró la mayor parte de sus conceptos, lo más importante de su pensamiento, y lo hizo de una forma poetizada, como narración, porque incluso tiene un personaje central que es Zaratustra. En apariencia es fácil de leer, porque las imágenes verbales, es decir, las metáforas, hacen que la lectura sea agradable, sea un poco más ligera, pero los discursos de Zaratustra en gran parte son figurativos. Por eso digo que es poetizado, porque Nietzsche utiliza imágenes, metáforas, para las más sus ideas. Incluso los personajes representan una idea, si se fijan en sus nombres, por ejemplo, el más feo de los hombres, los sacerdotes, los reyes, y bueno, también los animales, incluso los animales que aparecen en esta obra. El león, el águila, la serpiente, las tarántulas, el oso y su miel, hasta el sol es amigo de Zaratustra. Entonces, hay que tener cuidado con la lectura de Asiablo Zaratustra. Si los personajes y los animales representan algo más que lo que son, entonces se convierten en símbolos, y hay que descifrar esos símbolos. Bueno, si quieres entender lo que estás leyendo. En Asiablo Zaratustra nada está dicho claramente, pero a la vez todo está dicho de una forma muy cruda, muy descarnada, y por eso a mucha gente le parece un poco deprimente, porque después de leer el capítulo 2, se pueden sentir abatidos, pero bueno, en mi caso, yo me siento más fuerte, me siento más viva, me gusta que me haga reflexionar, me gusta que critique tanto a la sociedad, porque yo también soy una criticona. El libro comienza fuerte al principio, con ideas duras, pero al avanzar se va siendo todavía más fuerte. De verdad que me espanta todo lo que dice, me impresiona, me espanta, wow, no me deja de sorprender. Y digo, ¿cómo alguien pudo haber pensado todo esto? Estas transgresiones del pensamiento común, transgresiones de los valores, una resignificación, y es lo que quisiera explicar más adelante. Obviamente tenía influencias de otros filósofos, como los antiguos filósofos griegos, Rousseau, Kant, Marx, y evidentemente mi favorito, Schopenhauer. Y quién sabe qué tantos autores más, y artistas, Wagner, por ejemplo. Pero, aún así, su filosofía es única. Algunos opinan que Nietzsche compartía el pesimismo de Schopenhauer. La filosofía de Nietzsche es vitalista. Les voy a hablar un poco de Nietzsche, de su vida. Nació en 1844, a partir de 1890, perdió la lucidez mental, debido a una enfermedad, posiblemente una sífilis mal curada, pero no es seguro. A mí me da un poco de, no sé, un poco de frustración, que después de ser uno de los hombres más lúcidos, pasa sus últimos 10 años de vida mentalmente impedido, y muere en 1900. El pensamiento de Nietzsche tiene cierta semejanza al materialismo de Marx, porque Nietzsche basa su filosofía en la vida. Los filósofos anteriores a Nietzsche no le daban importancia a la vida. Eran, digamos, más metafísicos, en el sentido de que se interesaran por el mundo de las ideas. El mundo suprasensible que define Platón. Platón instaura sus valores en el mundo de las ideas, pero Nietzsche hace una redefinición de esos valores, basando su filosofía en la vida. La vida es el concepto esencial en la filosofía de Nietzsche. Para entender claramente, así habló Saratostra, hay que tomarle importancia a los conceptos que él replantea, que se encuentran regularmente en este libro, como por ejemplo, el solitario, que es la compasión para Friedrich Nietzsche, que es el eterno retorno. El placer, los hombres superiores, el camello, los animales que ya les comenté. ¿Qué es la chusma? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Pero principalmente, el superhombre. Nietzsche se obsesiona con la idea del superhombre. Bueno, un hombre como el humano normal, pero que encarna características que Nietzsche describe minuciosamente. Y es precisamente este eje central en el libro de Asiablo Saratostra. Del übermensch. Nietzsche hace constantemente alegorías hacia el puente tendido hacia el superhombre. Una flecha disparada hacia el superhombre. Bueno, ese puente, esa flecha, es lo que deben ser el hombre y la mujer, para que pueda surgir el übermensch. El superhombre. Eso es todo por el video de hoy. En el siguiente video, quiero presentar mi análisis sobre uno de los capítulos de Asiablo Saratostra, que se llama El Amigo, que es uno de mis favoritos. Solo me queda decir que lo que más me gusta de Nietzsche, de su pensamiento, es que era un diodisiaco. En Asiablo Saratostra se puede encontrar escenas donde se nota como Saratostra también era un diodisiaco. Él decía que creería en un dios que bailara, un dios que jugara con las mariposas. Hay una cita, por ejemplo, El que baila tiene oídos en los pies. Bueno, para acabar quiero leer esta parte. Esta página 208 de este libro dice, Así es como quiero que sean el hombre y la mujer. El uno capaz de guerrear, la otra capaz de dar a luz, pero ambos capaz de bailar con la cabeza y los pies. Que el día que no hayamos bailado, al menos una vez, sea un día perdido para todos nosotros. Que tengamos por falsa toda aquella verdad capaz de arrancar de nosotros ninguna carcajada. Eso es básicamente lo que me gusta de Nietzsche. También me gusta, sinceramente, su edad del superhombre. Porque considero que el humano necesita avanzar algo más, aspirar a algo mejor. Pero me refiero en cuanto a valores. Debemos evolucionar el pensamiento. Debemos volver a ser como niños. Para tener esa inocencia, ese estar en blanco, ese olvidar, para reconstruirnos. Pensantemente. Se dan cuenta que la tecnología ha avanzado demasiado rápido. La ciencia, no tanto como quisiera, pero sí ha avanzado. Pero nuestros valores, nuestro pensamiento no ha avanzado. No se ha adaptado a la vida moderna. Pero más que nada, lo más importante es que cada quien aprenda a reflexionar. Que no seamos camellos. Que leamos. Que desarrollemos un pensamiento crítico. Por eso, sinceramente, la filosofía debe estar en todas las escuelas. Desde primaria, todos los años de secundaria, por favor. Están quitando la filosofía. No sé qué es perder una sociedad que ya no conoce la filosofía. Al respecto del superhombre, tal vez no podamos ser nosotros superhombres. Porque ya estamos demasiado echados a perder, tal vez, por nuestra sociedad, nuestro entorno, por nuestros padres. Porque nuestros padres no nos pensaron como superhombres. Pero podemos ser un puente, un puente tendido hacia el superhombre. Porque somos una especie, la especie humana. El pensamiento de mí no me parece en realidad tan crudo, tan despiadado. Me parece tan lleno de un verdadero amor, un amor entrañable. Porque de verdad piensa a los otros, en el devenir, en el devenir de los humanos. Y como les decía, redefine valores como el amor al prójimo, la compasión. Y bueno, en el siguiente video donde voy a analizar el amigo, ahí voy a explicar un poco más detalladamente los conceptos que necesitamos entender bien para tener una mejor comprensión de esta lectura. Así que, bueno, por último les recomiendo leer todo el libro. Claro, poco a poco, no importa si les lleva un año, porque esto hay que digerirlo de poco en poco. La compasión para con el amigo debe estar oculta, bajo una dura cascada. Debes dejarte un diente al intentar morderla. Así, tu compasión será dulce y delicada.